Soy parte de un proyecto que se llama Dream Factory y esto suena más o menos así. Ya dirás cuánto, ya sabes lo que amaré hasta la muerte, aunque me condenaran. Hasta la mira amarga, cuando el amor se apaga, se nos apaga el fuego, se nos congelar el alma. Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas, ya que no me olvides, vas a partirme el alma.